¿Tiene alguna falta de apoyo ayer en el hemiciclo al no tener a los congresistas apristas? Es evidente que me hubiera gustado que estén los congresistas apristas, por cierto. O sea, yo no soy quien ganó las elecciones, soy un invitado del Presidente de la República y hago todos los esfuerzos posibles para que el gobierno tenga la posibilidad de cumplir con todos sus objetivos y su meta que tiene, porque creo que el Presidente y quien gobierna necesitan y quieren ser exitosos porque han tomado con mucha responsabilidad el gobierno, pero cuando hemos ido al Congreso evidentemente mortifica, mortifica por cierto de que la bancada que representa al gobierno esté ausente cuando la necesitamos. Pero así como entonces como critico a las fuerzas o la oposición que reclaman la presencia del primer ministro para hacer exposiciones A o B y luego se ausentan, ¿no es cierto?, porque están en el comedor o comiendo o están dando vueltas y solamente llegan al debate para insultar, también critico la ausencia de algunos congresistas del partido de gobierno que deberían dar una demostración de que este es su gobierno y de que yo soy el primer ministro del gobierno. Y si evidentemente no les agrada la presencia, no tendrían ningún problema, por cierto, no tendrían ningún problema en decirle al Presidente, por cierto a él, la inmensa gratitud por haberme dado la oportunidad y dar un paso al costado. Yo no quiero que mi presencia mortifique a quien gobierna el país. Entonces yo no tengo ninguna, no vivo por un sueldo, ¿de acuerdo? Yo cuando era Presidente Regional tenía un sueldo que es lo mismo que estoy recibiendo en líquido actualmente, por lo tanto no he venido por el sueldo, he venido para servir al país. Y si mi presencia molesta, es evidente que agradeciendo al Perú porque me dio la oportunidad de trabajar por él, me retiro. No tengo problema, lo reitero. O sea, esto lo conversaré con el Presidente, ciertamente. ¿Podríamos hablar de un quiebre de las relaciones? ¿No puede hablar de interno, de interior y gobierno? Yo no por mí, yo no por mí, lo indico, no por mí, sino por el propio gobierno. Porque creo que el Congreso de la República, donde hay congresistas que ganan un sueldo, ¿no es cierto?, tiene la obligación de escuchar al Presidente del Consejo de Ministros para criticarlo o para darle la razón. Pero por el respeto que se merece el pueblo del Perú, ellos tendrían que estar en sus escaños, les moleste o no, escuchando. Porque si no, ¿para qué son congresistas? Entonces, yo quisiera que ustedes vean cuántos congresistas participaron en un debate que se entiende que era fundamental para el país. Estamos hablando del Plan Brahe. Yo no digo que nos aplaudan, yo no digo que el plan puede ser perfecto. Lo pueden criticar, pero tenían la obligación de escuchar. Porque si les molestaba nuestra presencia o se aburrían, entonces más fácil para el Primer Ministro es entregarle el plan inscrito para que lo vean y lo critiquen y no tener que perder cuatro o cinco horas. Porque evidentemente ese tiempo lo podríamos haber dedicado a atender a comunidades o a atender a la comunidad nativa, por ejemplo. ¿Esta queja la va a transmitir al Presidente de la República, al Presidente de la Célula de la Parlación? Por cierto, por cierto, yo presentaré mi queja, ¿no? En nombre, en nombre, como persona, por cierto, ¿no? Y lo haré llegar también mi queja al Presidente de la República. ¿Las relaciones podrían estar quebrantadas después de esto, entre el gabinete y...? Mire, yo no sé si se pueden quebrantar las relaciones, pero soy un hombre muy claro. Bueno, yo respeto al Congresista y respeto al Congreso, pero exijo que como político y como representante del Gobierno también se nos respete. Y exijo que se respete al pueblo del Perú. ¿Esta actitud podría significar la evaluación de su renuncia? Yo no estoy hablando de renuncia, yo no estoy hablando de renuncia, pero lo reitero, si a alguien le molesta, que me la pida. Ministro, ¿pero sienten que el partido de Gobierno no le está dando el respaldo? No, yo siento, yo me he reunido con el partido APRISTA, y hemos tenido una reunión con la Comisión Política, y hemos tenido una reunión con la Ciela Parlamentaria APRISTA, y hemos tenido, y tenemos muy buena química, y tenemos nuestras diferencias. O sea, yo no me estoy quejando, yo me estoy quejando de que no participaron en el Congreso en el momento oportuno. Yo creo que por respeto al país tenían que estar todos los congresistas, y si alguno estaba ausente, evidentemente tendría que haber tenido su justificación por estar ausente. Si ustedes me están diciendo que este plan es fundamental para el país, si nos estamos jugando la recuperación de la Amazonía y todo el mundo tenía que hablar, entonces, ¿cómo se explica que no participaron? Sobre todo porque en algún momento solo se registraron 19 congresistas. Hasta 19. Yo espero que el presidente del Congreso tome cartas en el sol. Yo espero que el presidente del Congreso tome cartas en el sol.